Oficiales de la Fuerza Pública interceptaron este sábado un posible cargamento de cocaína, el cual era trasladado a bordo de un vehículo conducido por un sujeto de apellido Mata. El hallazgo de la droga tuvo lugar durante un control de carreteras que realizaban miembros de la Delegación de la Fuerza Pública de Cotobrus en las cercanías al cementerio de Agua Buena. Ellos observaron al conductor sumamente nervioso, por lo que procedieron a revisar el auto. En la parte interna de la carrocería lograron visualizar remaches y tornillos con indicios de haber sido removidos recientemente, además de alguna soldadura. De inmediato, la Fuerza Pública coordinó con la Unidad Canina de la Policía de Fronteras para hacer una revisión más exhaustiva. La inspección por parte de los canes dio positiva en el techo del vehículo. Las personas dedicadas a narcotráfico se las ingenian de distintas formas para tratar de pasar la droga, introducirla a nuestro país, movilizarla. Hemos detectado en distintos lugares donde ocultan droga, ya sean las paredes, en las llantas, en los aires acondicionados, en los asientos. Y este último caso, gracias a un trabajo de la Fuerza Pública, la Policía de Fronteras y la PCD, se logra detectar un vehículo donde en el techo del vehículo, sorprendente, en el techo del vehículo ocultaban aproximadamente 64 kilos de cocaína para tratar de evadir a las autoridades. Sin embargo, el perro de la Unidad Canina de la Policía de Fronteras detecta que en ese sitio, además, se notan tornillos, se pone nervioso el chofer y lo localizamos. Independientemente de los lugares que utilicen los narcotraficantes para esconder la droga, en un trabajo responsable de la Policía, logramos detectar esos lugares, los más curiosos, para poder dar con los decomisos. Gracias a la colaboración de la Policía de Control de Drogas, la PCD, fue revisado el compartimiento oculto, donde se ubicaron 64 paquetes de posible cocaína.